Los reiterados reclamos de los usuarios reflejan la ineficiencia del sistema de salud. Así lo manifestó el Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado durante el reciente debate sobre la Ley Estatutaria de Reforma a la Salud convocado por la Corte Constitucional. El Jefe del Ministerio Público señaló además que si no hay una sincronía de dirección, control y vigilancia en la prestación del servicio de salud, el Estado deberá pensar en otras medidas que garanticen este derecho fundamental de los colombianos. Al debate acudieron diversos actores del sistema, organismos de control y representantes del Gobierno Nacional para analizar los alcances de la Ley Estatutaria de Reforma a la Salud. Allí el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado destacó la necesidad de que con esta ley se garantice a todos los colombianos el derecho a la salud. Es indudable que en la medida que haya eficiencia y los derechos fundamentales a la salud sean protegidos, la utilización de la tutela debería disminuirse. Pero los grandes volúmenes de la tutela son prueba fehaciente de la ineficiencia, de la prestación y de la protección del derecho fundamental a la salud. Igualmente sostuvo que con base en el conocimiento de los costos de los servicios es necesario asumir un control estricto a la ejecución de los recursos del sector. En este contexto de racionalización del gasto para garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de salud resultan viables políticas de control fiscal, incluida la posibilidad de aplicar el principio de sostenibilidad. Lo que no resulta procedente desde el punto de vista constitucional es utilizar medidas de limitación del gasto público destinada a la salud que vulneren, restrinjan, limiten o nieguen el acceso al servicio en su expresión de protección del derecho fundamental. El jefe del Ministerio Público espera que la legislación ordinaria y su reglamentación, así como las labores de dirección, regulación, vigilancia y control, se desarrollen en función de garantizar este derecho fundamental. En ese sentido, no resultaría admisible la negación del acceso al servicio a toda persona que lo necesite por razones que afecten las relaciones del servicio de salud, tales como dificultades en las bases de datos, problemas de flujos de caja y de pagos, reportes de novedades. En estas circunstancias, se debe aplicar en forma integral el principio de administración pública y de derecho administrativo consistente en que los errores e ineficiencias de la administración no deben ser trasladadas al administrado. Para el Procurador General de la Nación son necesarias políticas de intervención en el sector para que los medicamentos, exámenes y tratamientos tengan costos más competitivos. Considera, además, que si se trabaja con eficiencia y persistencia por mantener políticas preventivas en materia de salud, se reduciría el gasto a mediano y largo plazo y aumentaría tanto la calidad como la cobertura de la prestación del servicio. En conclusión, el éxito o fracaso de la reforma a la salud, elevando su reconocimiento jurídico al grado de derecho fundamental, radica en que todo el Sistema General de Seguridad Social en Salud opere de manera eficiente, eficaz y efectiva, en función de garantizar el acceso universal con calidad de servicio para todos y cada uno de los habitantes de Colombia. Conocedor de las inquietudes de los usuarios de la salud, el Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado instó a las autoridades responsables para que se diseñe un mecanismo que de manera efectiva resuelva la problemática del sistema.